¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo del Profesor Layton y La Llamada del Espectro. Como siempre en las otras partidas, pues cada dos, tres vídeos más o menos, hacemos un pequeño resumen que ya nos viene dado por el propio juego, en el cual nos pondremos un poquito al día de lo que sucedió en episodios anteriores. Es un resumen muy, muy cortito, pero me ayuda bastante a mí, por lo menos, a recordar exactamente por dónde lo habíamos dejado, aunque prácticamente acabamos de empezar el juego, así que vamos a ir leyendo lo que nos dicen en episodios anteriores. Tras que examinar los daños causados por el espectro, Layton, Amy y Luke cogen una habitación. Una vez establecidos en el hotel, deciden investigar la zona en busca de vistas. Ah, vale, vale, ya sé, ya me acuerdo. Vale, básicamente, según Luke, que todavía no es el ayudante del Profesor Layton, sino que es simplemente un niño, que es el hijo de un buen amigo de su padre, concretamente del alcalde, pues se supone que él es capaz de predecir cuándo va a atacar este famoso espectro. Y lo hace sin salir desde su casa. Así que han llegado a la zona en la cual van a atacar, se supone que va a atacar el espectro esta noche, pero como todavía queda luz del día, pues han decidido explorar los alrededores. Así que vamos a darnos una vuelta por toda esta área, vamos a conocer un poquito de los distintos lugares que hay, y una vez que los tengamos más o menos explorados, caerá la noche y podremos ver al espectro en acción, que era la escena que vimos al principio del juego. Y nos quedamos atascados en un puzzle. Me parecía muy fácil, pero en realidad tenía un poquito más de chicha de lo que parecía. Lo resolví demasiado fácil. Bueno. Estás en un parque donde hay dos fuentes y tienes dos cubos vacíos. Comenzando en la posición marcada con una estrella, pasa por las fuentes, llena un cubo en cada una y vuelve al punto de partida tan rápido como puedas. Suponiendo que no pasas dos veces por el mismo lugar, ¿qué trayecto tendrás que seguir? Dibuja tu recorrido con una línea. Bueno, aquí el texto nos engaña y al mismo tiempo nos da la pista que necesitamos para resolver el puzzle correctamente. Lo primero de todo es que yo lo que hice fue seguir las indicaciones del texto. Es decir, comenzando desde la posición marcada, desde la estrella, pasamos por las fuentes, cogemos los cubos de agua y luego volvemos. Si nos fijamos, el camino es increíblemente sencillo. No se le puede llamar a esto laberinto. Esto fue lo que hicimos la otra vez y el puzzle nos salió incorrecto. Bueno, la historia es que nosotros lo que hacemos es seguir los pasos que nos indica el puzzle. Es decir, empezamos en la estrella, pasamos por los cubos, cogemos los cubos, los llenamos en las fuentes y hacemos el recorrido. Pero nos saltamos la segunda parte del texto, que es donde nos da la pista definitiva. Al decirnos que tenemos que pasar por las fuentes y llenar un cubo en cada una, lo primero que hacemos es ir a por esos cubos y cogerlos. Pero la segunda parte del texto dice, y vuelve al punto de partida tan rápido como puedas. Es tan sencillo como es el recorrido que nosotros habíamos marcado en el vídeo anterior, o que yo había marcado en el vídeo anterior. Seguramente vosotros lo hicisteis mejor que yo, si estáis jugando conmigo a este juego. Seguramente lo hicisteis mejor que yo y lo entendisteis mejor que yo. Si nosotros hacemos este recorrido, a partir de aquí estamos llevando dos cubos de agua. Por lo tanto, con los cubos llenos de agua tenemos que hacer todo este recorrido. Por lo tanto, vamos mucho más lentos. En cambio, si hacemos el recorrido justo al revés, aquí cogemos el primer cubo, aquí cogemos el segundo cubo ya lleno, por supuesto, y volvemos al punto de inicio. Hemos hecho el mismo recorrido, pero en sentido contrario, de tal forma que los cubos llenos los llevamos durante mucho menos tiempo. Por lo tanto, tardamos menos tiempo en hacerlo. Así es correcto. Yo me ocupo. Ese puzzle no estaba a mi altura. Correcto, si hubieses hecho este mismo recorrido, pero en el sentido inverso, que es lo que yo hice, habrías tenido que cargar con los dos pesados cubos llenos de agua a lo largo de un trecho mayor y no habrías podido ir tan rápido. No era solamente encontrar el camino más óptimo, el más rápido, sino también el llevar durante menos tiempo los cubos encima. No hay dos soluciones, es decir, saliendo hacia el izquierdo o saliendo hacia arriba, sino que solamente hay una respuesta correcta. Un puzzle que parecía muy sencillo, es muy sencillo, pero tenía un poquito de truco. Bueno, bien hecho, ¿has encontrado ya alguna moneda? No, parece que estoy sin blanca. Bueno, quizás pueda tirar alguna la próxima vez. Vale. Siguiente paso será visitar el restaurante. Y, de nuevo, vamos a echarle un vistazo a las monedas. Aquí, en la tarjeta, supongo que será de reservado. Tenemos una moneda. En la cesta que hay en el suelo. Y, en la luz, también de la izquierda. Hablamos con el cocinero. Compaddy. Muy buenas. No me suenan de nada sus caras. Es la primera vez que vienen a mi restaurante. Se le parece un montón a Gordon Ramsay. Al de... Creo que hacía... Hacer algún programa de cocina. No sé si es MasterChef o alguna cosa así. Igual hace un puñado de programas ahí en la televisión americana. Se le parece un montón. Bueno, pues así es. Yo soy Paddy, el dueño. No me lo digan. Tienen cara de hambre. ¿Os apetece un bocadillo de bacon bien crujiente y huevos revueltos con pan recién hecho? ¿Y a por qué directamente no me metes el colesterol en men y terminamos antes? Le pongo unas hojas de lechuga, mantequilla... Joder, macho, mantequilla también. Y se van a chupar los dedos, como que me llamo Paddy. No pienso aceptar un no por respuesta, profesor. Huele requete bien. Que aproveche. Por cierto, hay pan de sobra. No duden en pedir más si les hace falta. Bueno. Y... Tenemos puzle, secreto, aquí. Tienen filete de ternera, puré de patata, pescado al horno. ¡Qué hambre! Tendré que pedirlo todo. Emi, ¿cómo puedes comer todo eso? Muy fácil. Entreno varias horas al día y siempre tengo un hambre feroz. Igual que él. Luke también es famoso por tener más hambre que Dios. Ahora que veo el menú, me he acordado de un puzle. A ver si lo conoces, Emi. Me dice la cuenta. En esta cafetería hay cuatro mesas. El precio total de todo lo que se ha consumido en cada mesa es exactamente el mismo en todas ellas. Teniendo en cuenta... Teniendo esto en cuenta, ¿qué ha sido lo último que han pedido en la mesa cuatro? Selecciona A, B o C como respuesta. Vale, o sea, tenemos que saber las equivalencias. O sea, uno es igual a dos, es igual a tres y es igual a cuatro. Vale. Vamos a ver. A ver, aquí la historia. Es a ver cuáles son, digamos, cómo explicarlo. Al ser todo igual, tenemos que ir buscando equivalencias. Por ejemplo, si quitamos los dos zumos, ¿de acuerdo? Y quitamos esta taza y esta taza, estas dos mesas siguen siendo iguales. Por lo tanto, la tostada es igual a dos cafés. ¿De acuerdo? Pues ya está. No nos hace falta saber nada de los zumos. Me explico. Vámonos a la mesa dos. Hay dos cafés. Y hay una tostada. La tostada son dos cafés. Es decir, esta mesa es como si fueran cuatro cafés. ¿De acuerdo? Y aquí hay un café, dos cafés, tres cafés y aquí no sabemos lo que hay. Si esta mesa, la dos, es igual a la cuatro, ¿vale? Si esta mesa es igual a cuatro, por lo tanto, el café, aquí tendría que haber un café. Tendría que haber un café. Cuatro cafés, igual a dos cafés y una tostada. Vale, ya está. Es que no tiene más historia. Así que es, la respuesta es la A. ¿Qué tal así? No dejaré que ningún puzzle me intimide. Te lo sabías. La respuesta correcta es A. Una taza de té. Bueno, una taza de té, no de café. Vaya. Los británicos, claro, no toman café. Si te fijas en las mesas 1 y 3, verás que las tostadas cuestan lo mismo que dos tazas de té. Esto permite saber que en cada mesa el importe total equivale al de cuatro tazas de té. Pues vale, pues ya está. Adjudicado. Correcto. No puedo más. Voy a dejar de mirar el menú. Me ruja en las trepas. Ahora también me ha entrado hambre a mí. Bueno, pues aquí de momento hemos terminado. Y no sé por dónde veníamos nosotros. No, esta es nueva. Esta es Pike Lane. Por cierto, debería de haber un ratón. Esto de los ratones todavía no lo termino de entender. O sea, cuándo salen, cuándo no salen. Pero en esta... En esta pantalla debería de haber ratón. O por lo menos me lo indican aquí. Que debería de haber ratón. Pero no lo veo. No sé si habrá que hacer clic en algún sitio. O aparecerá solo en algún momento determinado. Me estoy quieto. Vamos a por las monedas y todo lo demás. A fin y al cabo, lo de los ratones es simplemente para un minijuego. Que aparecerá más adelante en la historia. Y no tiene nada que ver con la historia principal. Así que, bueno. Lo dejamos así. Vamos a ir buscando... Las monedas están en la lona que cubre las cajas. En el toldo de color amarillo. Y en esta tapa... Que están a los pies de esta señora. Y... Si machacamos el agua del canal... Obtenemos un objeto de estos de coleccionismo. Que tampoco sirven para nada. Pero hacen bonito. Y después vamos a hablar... Con esta mujer de aquí. Dominique. Que el espectro va a aparecer en la calle de al lado. Esto ya es el colmo. Con la de cosas que tengo que hacer. ¿Y ahora qué? ¿Lo dejo todo y me largo? Como estoy... Como estoy de mal café. O sea, de mala leche. Ahora me vais a ayudar con este puzzle. Punto de encuentro. A ver... Has quedado con alguien en un restaurante. Pero has olvidado en cuál de los cuatro que hay en el pueblo. Sabes que el restaurante correcto está al norte de la estatua del héroe. Al sur de la estatua de la diosa. Y al este de la estatua del león. Tienes un mapa pero no indica los puntos cardinales. Ni los nombres de las estatuas. ¿A qué restaurante tienes que ir? A ver... O sea, no sabemos si estamos mirando hacia el norte o no. A ver... Han dicho... Norte... Al norte, al sur y al este. Vamos a ver... Entonces tiene que haber un restaurante... Un restaurante que esté tocando o que en línea recta tenga las tres estatuas. Pero si nos fijamos... A no tiene ninguno. B tiene dos. Dos estatuas. Una al norte y otra al sur. Pero bueno, no sabemos lo que es el norte y el sur. El C no tiene nada. Y D tiene dos. ¡Ah, coño! No sabemos dónde está el norte. A ver... Vale, ya lo tengo. El norte... Norte, sur, este. Sí. El norte está aquí. El sur está aquí. O al revés. No. El norte está aquí. El sur está aquí. Y el este está aquí. Estaba pensando de que el norte iba a estar aquí. O aquí. O aquí. O aquí. Pero no es correcto. El mapa está girado, pero está girado... En vez de 90 grados, está girado 45 grados. Y ahora veréis. Al norte tenemos una estatua. Al sur tenemos otra estatua. Y al este tenemos otra estatua. Es el restaurante A. Si os fijáis, ni siquiera buscando las diagonales, encontramos... Aquí tendríamos dos con este. Y con este no tendríamos ninguno. Así que es el restaurante A. Es el único que toca las tres estatuas. Es más, la forma más rápida y más fácil de hacerlo de todo era... Era... Era crear una línea. Si creamos una línea así, lo hacemos antes. ¿Vale? Y los tres restaurantes... O sea, perdón. Las tres estatuas tocan el restaurante. Es la A. Ah, no. Hay que hacer un círculo. Vale. Un puzle arduo, sin duda. Bueno. Disfruto del momento en el que un puzle queda resuelto. Correcto. Habías quedado en el restaurante marcado con una... Mirando el mapa desde distintos ángulos. Puede cumplir... Este puede... Es el único restaurante que puede cumplir todos los requisitos. ¿Por qué dice que el norte está aquí? Norte, sur... ¿Por qué pone el este aquí? A ver, que me da igual, ¿no? No me entiendo. No entiendo por qué pone aquí norte, sur... En vez de... En vez de al revés. Yo diría que el norte estaba aquí. Al norte tenemos una estatua. Al sur tenemos otra. Y al este tenemos otra. Da igual. Porque en realidad es el único que... Haciendo una cruz conseguimos los... Que estén en... Que estén alineadas las tres estatuas con un restaurante. Pero... Me quedo un poco extrañado. Pero a lo mejor era porque decía... Se queda a la derecha. No sé. No sé. Bueno. Vale. Hemos conseguido el circuito. El Dominic Express para el trenecito. ¿Ya está resuelto? Bueno. Tampoco podía quedarme aquí todo el día jugando con puzzles. Pero si la policía quiere evacuar la zona no puedo hacer nada. A ver si van ligeros. ¿Has oído eso a Emi? Y la policía ya ha empezado a ayudar a la gente a evacuar la zona. Incluso con las predicciones de Luke. La ausencia de bajas debe de ser por el trabajo de la policía. Ok. Eso quiere decir que tenemos un trenecito nuevo. Podemos echarle un vistazo. ¡Muchas! ¡Muchas! A ver Esto era gasolina, me parece O sea, bueno, era más combustible para el tren Pero la historia es Por cuál empezar Porque si empezamos por este de aquí Tenemos que dar una vuelta Enorme Y a este tenemos que entrar así Y a este también Vale, y si hacemos Buah, justo A ver, si esto es ensayo y error Esto es, si sale a salido y si no Lo volvemos a intentar Sigo sin entender muy bien lo de los vagones Supongo que lo de los vagones Tendrá que ver Tendrá que ver cuando haya más de un tren en marcha Para que no colisionen entre ellos Porque habrán dos trenes moviéndose al mismo tiempo Y si uno es más largo que otro A lo mejor uno puede colisionar con otro Si se cruzan Porque si no, no lo entiendo muy bien Bueno Vale, lo dejamos Atrás Continuamos No, a ver ¿Cómo se llama esta mujer? Era Dominique Aquí Volvemos a estar En el parque de De Elinorte Es decir Nosotros vinimos del sur Nos fuimos hacia el este Y ahora venimos desde el norte Por lo tanto nos falta el oeste Por continuar Y este era Clarence Pero ¿Qué tenemos aquí? Vaya, vaya, vaya Hola señor ¿Podemos hacerle unas preguntas? Pues claro, bonita Tú puedes preguntarme todo lo que quieras Joder macho Estos micromachismos ¿Cómo te llamas? Bueno Me llamo Emi Gracias Estamos investigando al espectro ¿Sabe algo? ¿Pero qué? ¿El espectro? Bonita y curiosa Seguro que te llevas a los chicos de calle Joder con el viejo Si no le importa Yo solo quería saber si tenía algo Y si las chicas bonitas quieren hacerme preguntas Es que el viejo Clarence aún está de buen ver Gracias por su ayuda La policía ha estado por aquí hablando de un oráculo Que predijo que iba a venir el espectro Y luego se ha ido Entonces ¿Ha oído que el espectro aparecerá por aquí esta noche? Ese oráculo sí que sabe lo que se cuece por aquí Pues oye Debería hacer el parte del tiempo también Venga, vale Así que la gente se está tomando en serio las predicciones de Luke Eso mejor que no lo haya oído Vale, entonces Vámonos por la calle del oeste Desde el parque Y nos vamos a Murray Street Una de las calles que nos habían dicho que Que nos iban a enseñar Era Murray Street Y no sé si era Pike Lane la otra Vale, bueno Empecemos por el principio Vamos a ver Vale En las ventanas Del edificio que hay más a la izquierda En la tubería que hay abajo Y aquí Hay otra moneda más Si machacamos Vale Hablamos con la chica Me fui en cuanto oí lo del espectro Pero estoy preocupada por mi jefe Joe ¿Lo han visto? Joe creo que era el del hotel ¿Puede ser? Lo siento mucho Pero creo que no nos han presentado Oh, me llamo Molly Trabajo en el hotel De Great Ely Street Cuando tuvimos que evacuar Cogí mis cosas Y me fui corriendo Pero no vi a Joe Salir del hotel Decía algo de los clientes Y de quedarse por si acaso ¿Y si el espectro destruye el hotel Con Joe dentro? Tengo que volver a por él No se preocupe señorita Antes vimos a su jefe Y no corre peligro Bueno, eso de que no corre peligro Lo dices tú No puedo evitar preocuparme Tendría que haber sacado a Joe De ahí En lugar de mis muñecas Vaya La misma muñeca Joder, que muñecas más creepy Parecen humanas Pero son gatos Dan mal rollo No me jodáis Con las cabezas así ladeadas Las patas así Uy, dan mal rollo Hostia A ver si nos cargamos el puzzle rápido Que hostia Me da mal rollo Aquí tienes cuatro muñecas Aunque a primera vista No lo parezca Una de las muñecas A, B O, C Es idéntica a la muñeca Que está a la izquierda Del todo What the fuck ¿A cuál de estas Tres muñecas Es igual a la de la izquierda? No lo entiendo ¿Cómo que igual? Dios, no lo entiendo Vamos a ver A ver Empecemos por arriba La cabeza La cabeza la tiene girada Hacia un lado A la tiene girada Hacia ese lado B y C La tienen girada Hacia el lado contrario Luego Cola La Bueno, que la cola Seguramente no es importante Pero La La cola Obviamente la muñeca La primera muñeca Que es humana O parece humana No parece un gat Una de las tres muñecas Es igual a la muñeca De la izquierda Pero es que Es que B No tiene cola Pero luego yo quise Por ejemplo La falda Es idéntica La de la A El plisado Es igual El de la A Los Los Calcetines O los zapatos O lo que sea Son iguales Al de la B El cinturón Es idéntico Aunque a primera vista Aunque a primera vista No lo parezca Una de las muñecas A, B o C Es idéntica A la muñeca Que sea a la izquierda Del todo O sea Todas tienen semejanzas Con la original Y todas tienen Diferencias Con la original Y solamente Una de ellas Es idéntica A la muñeca Que está A la izquierda Del todo No lo veo No sé cuál es O sea Es que puedo Puedo decir Puedo decir Cualquiera De las tres Y todas tendrían Argumentos Por ejemplo La A En el vestido Es la que más Se le parece La B Es humana No es gato O sea Gato es La A Y la C O sea La B Es humana Pero No es idéntica Y luego Aquí tienes Aquí tienes Cuatro muñecas Una de las muñecas A, B o C Es idéntica A la muñeca Que está A la izquierda Del todo Y si es Por el uso De los colores Porque por ejemplo La muñeca A lleva un sombrero negro Y el negro No está presente En la muñeca Original No tengo ni puta idea No tengo Ni puñetera idea Gente Voy a mirar la solución Porque no tengo ni idea Este es el puzle Diecisiete Diecisiete La solución Es la C Pinchamos la C No tengo ni idea Que me lo expliquen Porque no No lo veo No lo veo Todos los puzles Tienen una solución Ningún puzle Queda sin solución Correcto Es la muñeca C La muñeca Es reversible Debajo de la falda Tiene otro torso Y otra cara Al poner la boca abajo La falda cae Y aparece el otro torso Y la otra cara Los brazos Pasan a ser piernas Y viceversa Basta con buscar Una muñeca Con una en agua Del mismo color Que la que Está más a la izquierda Cuyas piernas Y brazos Tengan colores opuestos Me cago en todo Pero a quien se le ocurre eso O sea No son lo suficientemente Creepies Las muñecas Que simplemente Coges Le das la vuelta A la muñeca Y te aparece otra Completamente diferente Es decir Entre las piernas De una muñeca Hay una cabeza ¿Vale? ¿Cómo se puede? Joder tío Que puzzle Me da mal rollo El puzzle Este cosa mala Iba a hacer un comentario En los vídeos anteriores Que Luego me acordé Y ya llevamos Un rato de vídeo Y no me había Y no me había acordado De decirlo Y es que Sobre todo En el segundo Y en el tercer juego Los protagonistas Entre comillas De los puzzles Era un grupo de chicos Y un grupo de chicas Que siempre eran los mismos Y ahora se ha cambiado Un poco Digamos que Pese a que el estilo gráfico Es el mismo Digamos que Ha cambiado un poco El En los puzzles El estilismo O sea Ahora es diferente No son siempre Los mismos protagonistas Las mismas personas Sino que ha cambiado Un poquito Todo el estilo Pero joder macho Concretamente Este me daba Un mal rollo De la hostia Y ahora la solución Todavía da más mal rollo Y mira que a mí Eso de los muñecos Nunca me han dado miedo Ni nada por el estilo Pero joder macho Estas muñecas Me han dado Un muy mal rollo Bueno ¿Son suyas las muñecas? Sí Y son tan especiales Para mí Que fueron lo único Que me llevé Cuando me fui del hotel Pues te las puedes meter Vale Da igual ¿Cómo pude llevarme Las muñecas Y dejar a mi jefe? Tenía que haberle traído De las orejas No puedo creer Que el espectro Vaya a atacar Great L.E.L.E. Street Espero que Joe esté bien Bueno pues Prosigamos Un gato Un gatito Bienvenido Qué gato más raro Y tiene collar Así que debe tener También un dueño Vamos a por él Espera Luke Un momento Vaya Y yo que pensaba Que Luke ya era mayor Para correr Tros animales Ah puede que sea Un poco precoz Pero Luke es aún solo Un niño Y nosotros también Vamos a tener que pensar Como un niño Ha ido hacia el oeste En marcha Tranquilito Eh 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 Te pillé Has conseguido Una medalla de ratón Llevas tres ¿Para qué pueden servir? ¿Será esto como el té? Como las pruebas del té Que tenemos que entrar Y salir varias veces De la misma pantalla Hasta que veamos El ratoncito Que tengamos más de una oportunidad Para poder pillarlo O si lo perdemos En la primera Ya no lo podemos Volver a atrapar Ya lo iremos viendo Todo eso Bueno Eh Vamos a por las monedas Y toda la historia A ver En este pequeño tejado Tenemos una En el Triciclo Creo que es O lo que sea También tenemos otro Y en los letreros Tenemos otra Este señor de aquí Hugh ¿Ustedes también han visto A ese adorable felino? Un niño lo ha espantado Ah Que estaba con usted Más le vale ir a buscarlo Los niños son un poco salvajes En este pueblo Ajá Gracias En mí deberíamos encontrar a Luke Sí es verdad Ha ido hacia el oeste ¿No? Hacia el oeste Es hacia la costa Vale Esta es la zona Que se llaman Casas adosadas Tengo que ir memorizando Porque no tengo un mapa Del poblado O sea Tengo que ir memorizando Los lugares Porque más adelante Te dirán Ve a tal sitio Ve a tal otro No tengo anotado Sí que tres Tres pantallas a la derecha Luego una a la izquierda Y luego otra al centro ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿No? Tengo que Hacerme con el Poblado este Vale Podemos seguir hacia el norte Pero Nos han dicho Que nos metamos Por el oeste Y llegamos Al embarcadero central Uf Ese gato Corre mucho Ah Ahí estás Creía que te habíamos perdido ¿A dónde habrá ido el gato? Ah Ahí está Profesor Deténgalo por favor Ah No pasa nada Emi Vamos con él Ya veo que no me voy a aburrir Ni un momento Trabajando con usted Bien ¿Monedas? En el musgo En el barco Y en esta ventana de abajo Bueno Bien Que puertecilla Alquito chiquitilla ¿Eh? Vale Esto es el embarcadero central Y aquí de momento No tenemos Nada más Si seguimos al norte Gatito Parece que lo hemos perdido ¿Qué gato más escurridizo? ¿A dónde ha ido el gato? Es probable que tenga su hogar en las cercanías Sigamos Bueno Estamos en el camino Al bosque Y nuestro objetivo Es una especie de No sé qué Que hay aquí No sé lo que es esto Vale Entonces Estamos en el camino El camino del bosque Vale Moneda fácil Estaba justo encima del tronco La partimos Cuando hacemos click En el grifo Que hay junto a la rueda Y no sé dónde está la otra moneda Ah Vale En el pescado Vale Bueno Parece un pescado ¿No? Pero es como una especie de señal Pero tiene forma de pescado Vale Eh... Menuda colina Ahí está el señor de antes Hablemos con él un momento Todo es verdérrimo Tiene una tonalidad preciosa Tanto verdor me eclipsa Vale Se encuentra bien Estupendamente Verde por aquí Verde por allá Es una explosión de verdor Los habitantes del pueblo Son muy excitables Si eso parece Vamos a dejarlo así Bueno pues De momento no tenemos Nada más que hacer aquí Creo que ya es la tercera De nuevo vuelvo a comentar lo mismo Tres o cuatro pantallas En las cuales No hay un solo puzzle Vale Proseguimos Hacia nuestro objetivo Que es el... ¿Qué? Esto parece Un centro de investigación ¿Sabe lo que es exactamente Luke? Luke Nunca había estado aquí El gato ha entrado ahí Vamos a ver Entonces es C Ictiológico No sé exactamente lo que significa Ictiológico Bueno En la válvula Que hay a la izquierda de la puerta Tenemos una moneda Aquí en el... Creo que es un cubo Lo que hay encima del madero este Y aquí en el agua Si machacamos Tenemos otra moneda más Y en principio No tenemos nada más que hacer aquí Sería entrar al interior Vale Un centro ictiológico ¿Qué es? Un centro de estudio De los peces marinos Por lo que estoy viendo Lo que me... Lo que me digan Centro ictiológico Vale Vale Pues monedas Cubo Ventilador Bueno Más que un ventilador Esto es un extractor Pero bueno Vale Lo mismo Y... En el desagüe Monedas Facilitas Y hablamos Con esta señora de aquí Marion Hola Bienvenidos al centro ictiológico ¿Cómo puedo ayudaros? Esto... Hola Estamos buscando a un gato Que ha venido en esta dirección ¿Es suyo? Lo siento Aquí los únicos gatos que tenemos Son peces gato Pero creo que sé De qué gato hablas Te lo puedo decir Pero te importaría Ayudarme antes con este puzzle Peces intratables En este acuario Viven cuatro tipos de peces A los peces naranjas No les cambian los amarillos Y los amarillos No soportan a los azules Los azules detestan a los morados Y estos no se tratan con los naranjas Por si fuera poco A ningún pez le cae bien Los otros peces del mismo color Puedes dividir el acuario en sectores Trazando líneas entre los puntos Vale Los puntos eran estos Vale Eh... Que hay en las paredes Con solo cuatro líneas Podrás emparejar a los peces De maneras que reine la armonía En el acuario Me cago en diez Chaval Bueno, vamos a ver Si podemos empezar a trazar líneas Vale A ver A los naranjas No les caen bien los amarillos Entonces Por ejemplo Por ejemplo Los naranjas y los amarillos No se llevan bien Entonces Por ejemplo De esta forma Separaríamos a naranjas Aquí Dos naranjas y dos amarillos Que más o menos están cerca Los demás Creo yo que los podremos Cortar de alguna manera Bueno Y este también ¿Cómo separo yo a estos? Claro Muy importante Me acuerdo que en el primer Leighton Hubo un puzzle En el cual teníamos Que separar a cerdos Creo que eran cerdos En... Y que cada uno Se quedara en una única parcela Y claro Podíamos trazar muchas líneas Pero lo importante De las líneas Es que no corten Las líneas No cortan a los peces Por la mitad Entonces tenemos que buscar Líneas Que podamos dibujar O sea De punto Que vayan de punto a punto Pero que no corten A los peces Es decir Por ejemplo Para separar A este naranja De este... De este amarillo No podemos hacer Así ¿Vale? ¿Por qué cortaríamos este pez Por la mitad? Me explico ¿No? Vale Vamos a ver Que más podemos dibujar Los amarillos No soportan A los azules Así que por aquí También tiene que haber Otro corte Aquí tiene que haber Otra separación Así Así Los azules detestan a los morados. Vale, pues hay otra línea aquí que está clarísima. Sería así. Porque luego dice que los amarillos no soportan los azules, los azules detestan a los morados. Y los morados no se tratan con los naranjas, es decir, morados y naranjas separados. Me falta una línea que trazar y no la veo. Podría amarillo y morado si funcionan bien. ¡Suscríbete al canal! Dice, puedes dividir el acuario en sectores trazando líneas entre los puntos que hay en las paredes. Con solo cuatro líneas podrás emparejar a los peces. ¡Ah, emparejar! ¡Ah, eso no lo había leído yo! Podrás emparejar a los peces. Emparejar, es decir, tienen que quedarse en parejas. O sea, aquí hay cuatro, aquí hay cuatro y aquí hay cuatro. Es decir, tengo que encontrar una línea que corte a todos estos y se queden en dos. Que sería... Algo... Porque ahora mismo ya reina la paz. No, 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 no. Dice, por si fuera poco ningún pez le caen bien los otros peces del mismo color. Es decir, los azules solamente pueden estar con los naranjas. Azules y naranjas. Y los morados solamente pueden estar con los amarillos. Sería más o menos así. Vamos a ver. A ver. Hemos dicho que sería desde aquí. Aquí, aquí. La otra que hemos hecho ha sido desde aquí. Hay que estar muy seguros de que no tocamos ninguna línea. O sea, no tocamos... Perdón, que con las líneas no cortamos ningún pez. Eran estas dos y luego era... ¿Cuál es la otra que hemos hecho? ¿Esta? No. Esta. Que no tocamos a ningún pez. Y luego había otra... Que es esta de aquí. Es aquí. Aquí. Fijaos bien. Aquí corta el pez. Lo veis que corta los peces naranjas. Y aquí no corto ningún pez. Y se quedan los morados con los amarillos. Morado, amarillo, morado, amarillo, morado, amarillo. Y los naranjas con los azules. Naranja azul, naranja azul, naranja azul. Y solo cuatro líneas. Está chulo el puzzle este. Sobre todo en el enunciado. Te lo explican. Está chulo si lo resulto bien. Creo que así está bien. Ahora sí. Vale, vale. Así se hace. Vale. Excelente. Los peces por fin dejarán de pelearse y podrán llevar una vida pacífica en la pecera. Vale. Ya está. ¿Nos dirá ahora hacia dónde fue el gato? Por supuesto. Ese gato vive en una casa muy extraña que se encuentra en el bosque. Le gusta mirar a los peces que tenemos aquí, así que a veces pasa a visitarlos. ¿Usted estudia los peces? En Miss Hallery hay una gran variedad de peces. Este centro se estableció para observar especies poco comunes en su propio hábitat. De hecho, hace poco dimos con una especie nueva. Nos vendría bien algo de ayuda para investigarla. ¿Cómo? ¿Quiere que nos pongamos a investigar peces? Parece que nos llevaría demasiado tiempo y no... Yo le ayudaré con su investigación. Ya veo que eres un amante de los animales. No te preocupes. Creo que le vas a caer muy bien al pez. El único problema es que todavía no tiene nombre. ¿Te importaría ponerle uno? Bueno, aquí tenemos al típico animal que le dan siempre... Ya sea un loro, ya sea un hámster, ya sea lo que sea. ¿Vale? O un perro mecánico. Y como me gustó mucho, pues le vamos a poner de nombre Pepe, que fue el nombre que le pusimos al loro. Pepe no es un nombre de loro, pero... O sea, no es un nombre de pez, pero me da igual. Pepe el pez. Me gusta. A partir de ahora a los animales le vamos a llevar siempre Pepe. ¿Por qué? No lo sé. Saludo para todos los Pepes, pero no sé, me mola. Así. Pum. La opción de pez se ha añadido al baúl. Así que esto es el otro minijuego que hay. Has conseguido un acuario nuevo. Jardín tranquilo. Marion te ha dado una nueva especie de pez y comida para peces. La opción del pez se ha añadido al baúl. Observa el comportamiento del pez y conquista todos los acuarios. Conforme vayamos resolviendo puzzles, nos irán dando acuarios y al final los conseguiremos todos. Hemos descubierto la especie hace muy poco, así que todavía no sabemos mucho de ella. Experimenta con el pez y averigua todo lo que puedas. Así que estábamos buscando un gato y al final hemos acabado con un pez. ¿Has oído eso, Emi? El gato vive en una casa en el bosque. Tenemos que ir a buscarlo. No sé muy bien por qué tanta historia, pero bueno. Bueno, vamos a echarle un vistazo al pez. Al pez caído. Has obtenido un pez de una especie descubierta recientemente. Estos peces son un poco raros y siempre nadan en línea recta. A menos que se topen con algo. Vale, esto va a ser muy parecido al tema este del loro. Si se encuentran con un muro o un obstáculo, rebotan y se dan la vuelta. Desliza la burbuja de la caja de la esquina inferior izquierda hasta un punto de burbujas. Ah, vale. Vale, donde están las burbujas ubicadas, las burbujas chiquititas, colocamos las burbujas grandes. Vale. Cuando el pez llegue a una burbuja, rebotará. Así podrás controlarlo. Vale. Las burbujas explotan una vez que el pez las ha tocado. Las burbujas doradas explotan al tocarlas y no se pueden mover como las normales. Es decir, las burbujas doradas se quedan fijas para siempre. Ok. Si tu pez toca una, saldrá nadando rápidamente en otra dirección. Durante unos segundos nadará a mayor velocidad y atravesará todas las burbujas que encuentre. O sea, es como una especie de busto, se chuta vivo, se convierte en superguerrero. Vale. Bueno. Cuando haya tocado tres muros u obstáculos, se calmará y volverá a su velocidad normal. Coloca burbujas en el acuario para que el pez reúna todas las monedas al nadar. Claro. Está diciendo que nada siempre en línea recta, pero va siempre siguiendo las líneas en diagonal. O sea, es en línea recta, pero son diagonales. Vale, tenemos que reunir todas las monedas. Hay diez acuarios. Intenta coleccionarlos todos durante tu aventura. Si consigues todas las monedas de todos los acuarios, te llevarás una sorpresa. Tres puzzles extras al final del juego. A ver. ¡Ah! Va por tiempo. Un acuario rústico con una casita de techo marrón. Usa las plantas y sigue el rastro de monedas para que el pez llegue a su destino. Vale, por aquí conseguiríamos estas dos. Si colocamos aquí una, rebotaría, rebotaría. A ver. A ver. Supongo que llegará hasta aquí, rebotará aquí, hará esto. Ahora sí, así, así, así y así. A ver. A ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? ¿No? Tiene que ser aquí, pero no sé muy bien cómo funciona esto. Ah, vale, porque cambiamos el ángulo de giro. Mmm, vale, vale, más o menos, más o menos lo he pillado. Bueno, solamente nos queda uno de los minijuegos. Ya sabéis que cuando completemos lo del tren, lo del pez y el otro, tendremos nueve puzles más extras al final del juego. Y en la colección tenemos dos objetos. Vale. Vale. Obviamente, nosotros vamos a tirar, como siempre digo en todas las partidas, nuestra intención es encontrar todos los puzles y completar todos los puzles sin fallos, hacer posible sin fallos para que tengamos el máximo número de picaras. Intentar encontrar todas las monedas y, por supuesto, el trenecito, el pez y el... creo que el otro era marioneta, si no recuerdo mal. Estos serán nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Es decir, conseguir encontrar o no encontrar todas las escenas me da igual, las colecciones me dan igual, ¿de acuerdo? Intentaremos conseguirlas todas y verlas todas, pero si no las encontramos no me voy a obsesionar, es lo que quiero decir. Vale. Entonces, tendremos, yo os digo, tendremos las escenas por un lado y las colecciones por otro, igual que las moneditas estas de los ratones de marras, que a veces aparece el ratón y a veces no, pues lo mismo. O sea, si las conseguimos bien y si no las conseguimos, pues nada, ¿de acuerdo? Porque no son esenciales para completar el 100% del juego. ¿Vale? Así que... Eh... Nos han dicho que... A ver. Vamos a salir de aquí. Ah, fijaos, ahora se debe de haber abierto en el bosque un nuevo camino hacia esta casa. Luke, marion dice que el gato vive en una casa de por ahí. Vale, entonces sigamos, el gato nos espera. Parece estar muy encariñado con ese gato. ¿Le pasará lo mismo con todos los animales? Sí, sí, correcto. ¿Veis? Ahora se ha abierto un hueco aquí. O quizás ya estaba antes, pero ahora es un camino nuevo. Vamos a entrar. Esta es la casa del bosque. Ah, vale. Vale. El pez... El pez es el que nos señala los secretillos y tal. Vale. Vale, 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 vale. De hecho, nos está señalando... Nos está señalando un puzzle. Aquí hay un puzzle. Entonces, vamos a por las monedas. En estos frutos que hay aquí, hay una moneda. En el buzón. Hay otra que apenas se ve el buzón. Y en las flores del arbusto a la derecha. Ahí tenemos... Vale. Y aquí, si machacamos, tenemos un puzzle oculto. Estamos de suerte. Aquí hay un puzzle. Cubo tricolor. 147. Este es de los ocultos, ocultos de verdad. Buah. De estos dedados. Este cubo está pintado con tres colores. Cada cara tiene el mismo color y el mismo símbolo que la cara opuesta. X, círculo, cuadrado. Vale. Vale. El cubo consta de varias piezas, pero se han mezclado con otras que no forman parte de él. ¿Puedes decir cuáles son las piezas que forman el cubo del dibujo? Toca las piezas correctas para marcarlas con un círculo. Vamos a ver. El cubo está compuesto por ocho cubos. Y tenemos tres de tres y dos de dos. ¿Vale? O sea, este tiene tres, este tiene tres, este tiene tres, este tiene dos y este tiene dos. Y todas, todas las piezas son válidas por lo que estoy viendo. Cuando digo que todas las piezas son válidas, quiero decir que todas están, el patrón, todas están correctas. Por lo que estoy viendo... Sí, claro, es que si no es la cara de frente es por la otra cara, pero todas son correctas. Al ser simétricas las imágenes, todas son... Creo que todas las piezas son válidas. Entonces, tengo que formar un grupo de ocho. Por lo tanto, tienen que ser, por fuerza, tiene que ser dos de la... O sea, tiene que ser dos de la... Entre la A y la C tienen que haber dos y entre la D y la E tienen que haber otras dos. Porque tenemos que formar un cubo completo. Ahora, ¿cuál tela? A ver... A ver... A ver... Yo creo que la B lo podríamos quitar. Porque aquí tenemos un azules, tres azules, y la única forma de completar los azules sería con la E. Pero entonces nos quedaría aquí tres del color amarillo. Y luego no veo por ningún lado una de color amarillo que nos cuadre. Yo la B me la cargaría. Entonces, si me cargo a la B, nos quedaría A y C. Nos quedaría A y C, que se complementan perfectamente, porque estas tres de aquí se complementarían con estas. Y luego, ¿qué sería la D para terminar? ¿Cómo me cuesta ver estas cosas en tres dimensiones? Es que no consigo ni con D ni con E consigo ver que A y C se queden juntas, se queden completas. Voy a mirar la solución, porque ya se está haciendo tarde. Voy a mirar la solución y lo dejamos aquí. El... Hemos dicho el... El... 147. Vale. Pues es... La A... La C y la E. Pero no lo veo. De hecho, yo si hubiera apostado, hubiera apostado por el D. Un puzle arduo, sin duda. Disfruto del momento en el que un puzle queda resuelto. Bueno, por lo menos me quedo con la recompensa de que me he quedado con los de la fila de arriba, así que lo he acertado. Correcto, puedes recomponer el cubo con las piezas A, C y E. Va a quedar muy bonito. No es que no se me dan bien, no los veo. No termino de ver estos... Estos puzles no los termino de ver. Ya está, otro caso resuelto. Ok, vale. Pues, gente, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero de verdad que os esté gustando esta partida. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.